Son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas. Ahí estamos con la medida de protesta del locau patronal, en realidad, porque lo definen como un paro, pero sabemos que son los dueños del campo los que están concretando esta medida de fuerza, con algunos reclamos que vamos a analizar, porque el tema del gasoil, en principio, aparece resuelto. A ver, Flor, han ido mutando los cimientos de la protesta que comenzó en la medianoche. ¿Cuál sería ahora el eje central de la misma? Sí, muy buenos días. Primero, aclarar entonces que es una protesta. La cuarta que se le hace desde el lado agropecuario al frente de todos, cero protestas había sido durante el gobierno anterior, también para marcar esa distinción política que ya la podemos analizar, pero lo cierto es que va a ser durante 24 horas un cese de comercialización. Quienes convocan la mesa de enlace, va a haber muchísimos actos a lo largo de todo el país, distintos, no cortes de ruta, sino movilizaciones al costado de la ruta, no va a haber cortes de ruta. Eso en cuanto a cómo va a ser la protesta. Motivos concretos, sí, así como planteaban, un motivo muy atendible que era la falta de gasoil. Esto es lo que había desencadenado el pedido de protesta, hará más de 15 días. Lo cierto es que con los días se fue resolviendo de a poco la falta de gasoil. Es cierto que en algunos puntos del país todavía es complicado, pero también se sumaron una serie de reclamos que pueden ir desde lo del gasoil, que decíamos, sí, un reclamo atendible, hasta, por ejemplo, leí algunas consignas como libertad de prensa, república con libertad de prensa, y como que se mezcla un poco todo, ¿no? Se mezcla, también es cierto que desde el gobierno han insistido y han reiterado que el tema del gasoil se está solucionando, lo mismo con los fertilizantes, porque estaban reclamando...